Enhorabuena Mi mascota y yo El llanto de las mascotas Que son bastante conmovedoros ¿No es cierto? Y para ello vamos a hablar justamente hoy En el sector de mi mascota y yo ¿Qué significa el llanto de una mascota justamente? ¿No es cierto? ¿Cuáles son las razones por las que las mascotas pueden llorar? Y para ello nos acompaña Florentichón Para comentarnos sobre ello ¿Por qué llora la mascota Florentichón? Bueno, buen día a todos Bueno, ¿por qué llora la mascota? Eso es un comportamiento natural que viene con el perro El problema es que la mayoría de los dueños Reforzan este comportamiento Cada vez que el perro llora Lo toman en cuenta Toman atención al perro Entonces el perro dice Es una buena forma de tomar atención Entonces con el tiempo Se cambia como un hábito Y entonces muchos perros Los perros que son muy llorón Fueron enseñados Fueron domados para hacer llorón ¿Eso significa por decir que la persona Pueda huyar junto a la mascota Como para enseñarle ese comportamiento En una ocasión que realmente no debería llorar? Bueno, no podemos decir que el perro no debe llorar Pero no para todo Hay perros que lloran para todo Quieren salir van a llorar Quieren atención van a llorar Quieren comer van a llorar Y con el tiempo es muy complicado Porque la gente no hace caso Porque el perro llora todo el día Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar en cuenta todas las cosas La buena forma es de no hacer atención Cuando el perro llora Cuando es pequeño Al inicio No tomamos en cuenta Y esperamos que el perro Deja de hacer eso para darle algo Ok Y ahora, ¿cuáles vendrían a hacer Dentro de lo cotidiano Sin ser enseñado las razones Por las que nuestra mascota puede llegar a llorar? Puede llorar por un montón de cosas Por un estrés Porque él quiere algo Quiere comer Quiere cariño Quiere salir Bueno, hay que entender eso Pero no debemos tomar en cuenta Cada vez que él llora Para ir a su idea Porque si no vamos a ser esclavo Y hay perros que saben muy bien hacer eso No tanto que las mujeres Pero que así Ay, ¿cómo puedo decir eso? Bueno, y en las noches hay bastantes mascotas De igual forma que se encuentran Con los aullidos Son llantos De igual forma de la mascota ¿Por qué se verían estos? Bueno, el perro es un animal sociable Que vive en manada Entonces necesita vivir con su manada Y a veces cuando están afuera Cuando están solitos Van a llorar para llamar a los otros Para mí la última cosa que hacer Es de ir y abrir la puerta O decirle Cállate Porque para él Es decir Ha funcionado Porque hemos ido Ya O sea Es una forma para decir al perro Funciona Llorar Llama Pero hay que entender que el perro Cuando es un cachorrito especialmente Necesitan Como un niño Necesita Atención Y hacer parte de una manada No estar solito En su lugar Porque si no va a llorar Es una forma natural De llamar la atención Pero el problema es que esta forma Es capturada Se dice Y la gente lo reforza O hay gente que van Y le dan comida O sea El perro se dice Yo lloro Yo tengo comida Qué buena cosa Bueno Y ahora ¿Cómo nos damos cuenta Que nuestra mascota Está llorando Porque le duele algo Tiene alguna enfermedad Si el perro llora Y que no es común Que es la primera vez Es que hay algo Hay algo Tenemos que encontrar Esta cosa Que lo hace llorar Pero hay perros Que son tan lloros No podemos saber Cuando es llorar Por llorar O llorar Por algo real Real Y grave Entonces Por eso que no hay que enseñar Al perro a llorar Porque cuando yo digo Que está enseñado Es enseñado Por los dueños O por el entorno Muchas veces La gente dice No, no Yo no le he enseñado Pero sí Le enseñaron Me enseñaron Sin se dar cuenta Pero le enseñaron Es como A un niño Yo tengo un hijo De dos meses Que ya está Vamos a decir Alistrado Muy bueno Sabe que no hay que llorar Para tener atención Bueno y justamente Sobre ese tema Que nos está comentando No es cierto Que parece que es bastante frecuente Que los perritos lloren ¿Cómo hacemos Para que nuestras mascotas Dejen de llorar Frente a lo que nosotros Le enseñamos? Bueno Hay dos cosas Hay enseñar Y desenseñar Desenseñar Eso es muy complicado ¿Sí? Claro Porque es como Yo digo Podemos escribir En una hoja blanca Escribir algo nuevo Es fácil Borrar lo que hemos escrito antes Escribir una otra cosa Es complicado Habría que chitarlo entonces Más o menos Sí, más o menos El tema es de No enseñar Desde el inicio Desde el inicio Entender lo que hacemos Yo lo explico Cuando yo enseño A mis clientes Cómo enseñar Al perro Yo enseño eso Para que la gente Se den cuenta Cómo entiende el perro Bueno Es bastante interesante Saber todos estos datos Para que nosotros podamos Obviamente criar A nuestras mascotas De la mejor forma Te agradecemos Florence Por estar presente En este tema Bastante tiernito Para mi gusto Y con esto Cerramos El sector De Mi Mascota y Yo Mi Mascota y Yo Enhorabuena Con Peate Vive todos los colores Des thing No sé No sé No sé De la mejor forma No sé No sé ổ